Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, me veo en la obligación de señalar que nos parece un paso muy importante el que ha dado Cristina, uno, al plantear a su canciller la posibilidad de la entrevista con el gobierno de Irán, pero inmediatamente seguir el reclamo que tiene Argentina históricamente por el atentado de la AMIA por Irán, al mismo tiempo decir que no va a dar ningún paso sin el acuerdo y el consentimiento de quienes son las principales víctimas, pero ha introducido una novedad que nos parece a nosotros realmente importantísima, que el resultado de esas conversaciones si hubiere, va a venir al Congreso de la Nación. Esto implica que son todas las fuerzas políticas, porque estamos hablando de una política de Estado, como es la política de Malvinas, como fue la política respecto de Bodnia y la cuestión ambiental, que sea el Congreso de la Nación quien lleve adelante y que opine sobre este tipo de decisiones. Así que, insisto, un discurso de la Presidenta que ha enfatizado todos los aspectos que nos enorgullecen a los argentinos respecto de la defensa de la soberanía, pero que al mismo tiempo ha planteado en una apertura sin precedentes que la política exterior tiene que ser una política de Estado y aquí van a llegar, si es que lo vieren, acuerdos o posibilidades de trabajo a partir de la entrevista que tenga el Canciller Timer Mancón Irán. Todos los temas centrales de la política argentina la Presidenta lo ha sometido al Congreso. Algunos han logrado el apoyo mayoritario, otros no, como la 125, pero ha sido la libertad plena de la democracia en la Argentina y la voz de las mayorías que en el Parlamento se ha expresado, la que ha regido los ejes de las políticas públicas. Así que forma parte de la agenda de nuestra Presidenta y de la visión, como es legisladora que tiene, de contribuir un debate plural donde todo el mundo puede expresarse. Yo creo que la posición de la Argentina en relación a la causa AMIA y a la causa de la Embajada de Israel es clarísima. Nosotros queremos verdad y justicia. Creo que en ese sentido hay que remover todos los obstáculos para llegar hasta las últimas consecuencias. Y es fundamental que el gobierno de Irán colabore permitiendo que las personas que tienen que estar en juicio declaren y estén en juicio. En ese sentido, el ofrecimiento que hizo Argentina de que si no les satisface que sean juzgados por nuestro país, busquen un tercer país, es atendible, razonable. Yo creo que Argentina es un país de diálogo y, por supuesto, si nosotros estamos pidiendo a Irán su colaboración y lo hemos pedido en el marco de Naciones Unidas, es razonable escuchar lo que Irán tenga para decirnos que seguramente tendrá que ver con responder a ese requerimiento que la Presidenta ya efectuó en la Asamblea de Naciones Unidas anterior. Gracias por ver el video.